Siempre impecable y perfecta, no es fácil pillar a la reina Leticia en un desliz, pero todos, incluida ella, hemos perdido la costumbre de lucir sonrisa y el fin de la mascarilla nos puede jugar una mala pasada. Doña Leticia ha sufrido el percance más temido y a la vez común del maquillaje. Su pintalabios en tono rosa le ha manchado los dientes. Este contratiempo ocurría en el tradicional almuerzo presidido por los reyes en el Palacio Real, que precede a la entrega del premio de lo antes. Con un que gustó veros, Felipe VI recibía a los asistentes. Se nos hace hasta raro verlos sin ellas, pero después de un paréntesis de dos años, por fin podemos decir que nos vemos las caras, una vez que las mascarillas han dejado de ser obligatorias en interiores. Al descubierto, pequeños gestos que nos devuelven la sensación de normalidad, sonrisas, guiños cómplices. Ahora nos es imposible pasar por alto el mínimo detalle y por fin podemos deducir hasta de qué hablan los reyes con los invitados. Los monarcas no han llevado la mascarilla ni en el almuerto ni en el tradicional besamanos, donde han recibido, entre otros, al ministro de Cultura, Miquel Iceta, o a los escritores, Juan del Val o Vicente Vallés. Doña Leticia ha tirado de fondo de armario y ha vuelto a triunfar con este vestido de la firma española Pertegaz, el mismo diseñador que se encargó de su vestido de boda en 2004. Vestido recto, midi, con aires vintage y bordados orientales que ya vistió en 2019 durante las audiencias con los galardonados a los premios Princesa de Asturias. El adiós a la mascarilla también nos ha permitido ver el rostro de la princesa Leonor que acudía el miércoles a un acto en el Instituto Julio Verne de Leganés. Allí pudimos apreciar el cambio físico que ha experimentado estos dos últimos años y cómo sus facciones son más adultas. ¡Gracias!